...que lo saben compartir, contigo no vale la pena tanto Oh, 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 oh Es que ahora yo me miedo en el espejo Y veo que no quiero y es que ahora tú Ya no me mueves más el suelo, no, no, no Ya no quiero andar en bicicleta Ya no tengo tiempo para ti Y somos esos amores de aquellos que no suelen resistir Y somos esos corazones que nos saben compartir Contigo no vale la pena tanto Oh, 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 oh Contigo no vale la pena Oh, 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 oh Oh, 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 oh llevo mi corazón feliz y les llevo mi alegría eterna en esos 20 años que me dieron tantas cosas buenas y quiero que ustedes den un fuerte aplauso por ser un público tan maravilloso por creer en mi carrera y por creer en mi música desde hace ya más de 20 años. Este día, este día quiero dedicárselo enteramente a la persona que me dio a luz, que es mi madre que está aquí presente. Mi amor mío, yo no sé cómo salir de ahí. Esta noche para todos tengo sorpresas maravillosas. Todos los que hemos participado en este evento somos peruanos, señores. Un fuerte aplauso para este país bendito. Desde hace un mes tengo atada tu boca a mis sueños y el corazón reflejado en tu piel. Un día más tengo sed de una noche sin miedo, fragilidad, sensación de papel. Te desvanecí, adornando un camino desierto. Me desperté y caí sobre tu pensamiento y me perdí. un día más difícil. Pero tú, tú debías una sombra en el camino que te pintas del alma del enemigo, borrándole una sola imaginación. Ya no de yo, me quedo con un trozo de tu vida, aconsejándome a la despedida, Sabiendo que la soledad es lo mejor Para los dos, para los dos Desde hace un mes Tengo el alma pendiendo de un hilo Y un grosor que me tiñe la piel Un día más que la tarde me he encontrado viendo Hoy lejos de ti para no envejecer Me subí abornando un camino desierto Y me desperté y caí Sobre tu pensamiento y me perdí Pero tú tenías una sonda en el camino Que te pintara el alma en el camino Borrándole un abrazo la imaginación Ya me llamo Te quedo con un trozo de tu vida Acostumándome a la despedida Sabiendo que la soledad es lo mejor Para los dos, para los dos Estás pintando el alma del amigo Borrándole un abrazo la imaginación Ya me llamo Te quedo con un trozo de tu vida Acostumándome a la despedida Sabiendo que la soledad es lo mejor Para los dos, para los dos Si hace un mes Tengo atada tu boca mis sueños Fragilidad Sensación del papel La soledad es lo mejor